buenos días familia cómo están este es tu canal la nueva revolución del salvador el poderoso magnate del salvador eduardo creed fue capturado pero hay cosas muy extrañas este mismo fue el que chocó el el ferrari que culparon a funes no me cree no lo estoy defendiendo vaya a ver sólo como dicen y bueno él fue el que chocó su su carro pero ayer fue detenido porque empezó en teoría agarrar a balazos a una rastra otros dicen que iba en su carro y empezó a disparar al aire pero saben lo que me llama la atención es que guardaron su identidad me llama mucho la atención que el carro de él hasta lo taparon para que no se rayara no hay fotos y fíjense que cuando agarran a los pandilleros es que hasta los hacen que posen adentro de un hoyo tirado bajo la comida de caballo saliendo de una pila pero muy raro que a este empresario no hay fotos de él pero si hay fuentes que dicen que lo han capturado veamos una de ellas comando azul esta es una cuenta de twitter de la pnc por medio de ellos nos estamos informando todo lo que está aconteciendo el empresario eduardo creed fue detenido luego de realizar disparos hacia una rastra y por conducir bajo efectos de sustancias alucinógenas además no portaba documentos de su arma la le decomisaron un ferrari gt s 12 ahí lo tienen y lo raro de todo esto que hasta lo taparon para que no se rayara ni se hiciera daño tenemos la otra fuente que es el periódico el blog que dice lo mismo capturan a empresario eduardo creed tras disparar su arma de fuego mientras conducía un ferrari este de la familia que son dueños de avianca y también no aparece foto de él pero aquí tiene nombre extremaitro eduardo creed también se andaba topando a la michi dicen y ahí lo puede ver es esta persona a la que capturaron pero que nadie supo que había pasado con él no hay fotos no hay absolutamente nada veamos capturan al empresario eduardo creed para disparar al aire y le comenzaron su ferrari pero vuelvo a repetir no hay fotos su carro no sabemos quién los va a tapar que espero que no haya sido la pnc que lo fue a tapar espero ni los militares tal vez empleados pero yo le pregunto a usted y usted que me está viendo vamos a ser bastante honestos dígame algo si usted hubiera disparado al aire en estos momentos yo creo que usted ya estuviera saliendo en canal 10 las cámaras fotos de usted detenido enchuchado pero raro que cuando detienen a un magnate a un poderoso oligarca del salvador las cámaras no existen los teléfonos celulares tampoco tienen para tomar fotos bien raro todas esas cuestiones canal 10 tampoco aparece ni el diario de hoy ni la prensa gráfica da la impresión como si los poderosos aún siguen mandando sabe aquí lo tenemos el honor a la verdad carta de aclaración del señor eduardo creed sobre el accidente ferrari aquí usted puede ver lo que fue publicado en el 2014 ahí lo puede ver 2014 4 de marzo en honor a la verdad del señor eduardo creed el señor eduardo creed que es el mismo que han estado viendo es donde él se hace responsable que efectivamente era su carro el que él chocó y le echaron toda la culpa a funes pero realmente fue creed quien lo chocó y él ahí lo ha publicado así que ahí lo tiene entonces me parece bastante sospechoso muy raro muy raro de que para este señor no exista ningún tipo de fotos de imágenes y su lamborghini hasta se lo fueron a tapar le parece usted un poco sospechoso estas cosas a mí sí pero bueno cada uno sacará sus conclusiones pero vuelvo a preguntarle si es usted el que manejara ebrio a esta hora palabrita que usted ya estuviera detenido estuviera en todas las redes sociales estuviera en primera hora en canal 10 en tss en el 21 en todos lados pero curiosamente es un poderoso que era de los financiistas de arena los dueños de avianca que viven en el salvador y para ellos no hay foto no hay imágenes no sabemos si de verdad lo detuvieron o anda libre cuántos años desde cárcel va a haber veamos si hay un pronunciamiento de los diputados del diputados de los diputados de gana de los diputados de nuevas ideas de arena del fmln de vamos vamos a ver si el pronunciamiento porque le recuerdo que hay una ley que los castigaría con cárcel vamos a ver si es verdad que la ley se aplicaría muchas gracias por todo se les quiere y de gratis y si sale libre y no le hacen nada pues usted ya sabe tiene que comprarse un lamborghini y no le van a decir nada incluso hasta se lo van a ir a tapar pero si hubiera sido otra persona una común un gato como usted o como yo sabe que este carro usted sabe dónde hubiera ter ido a terminar hubiera de terminar allá donde van a depositar a todos los carros allá lo hubiera ido a parar y hubiera sido un huevo que se lo dieran y aparte le hubieran quitado las piezas del carro ahorita se me ha ido el nombre de ese lugar pero para allá se lo hubieran llevado por el contrario aquí no hasta lo parquearon lo ponen a la orilla lo tapan para que nadie lo raye dígame usted están cambiando las cosas en el salvador pues una percepción o es un caso aislado le pregunto nada más estas son las noticias que despiertan tu mente hasta pronto